¡Atengana! ¡Fuego, fuego! ¡Sushi! ¡Llaman a los bomberos! Aquí está el hijo de Doña Mérida Hugo Sabinovich y estás viendo Lucha Libre Online ¡Por Poquito! ¡Atengana! ¡Y dale que no soy yo! ¡Y por Poquito! Aquí estamos en tu canal favorito de YouTube Lucha Libre Online desde Bethlehem Pennsylvania en el Sands Hotel pasándola bien un poquito de shopping con la rubia y Sister Angie Vamos a hablarte de lo que dijo Brad Shepard del Body Slam habló de los problemas que está enfrentando Andrade Cien Almas en los camerinos o backstage en el main roster de la WWE dice Brad Shepard del Body Slam se ve pequeño y me duele decir que ese es el problema hablando de Andrade Cien Almas mira, en NXT estaba bien en el roster principal tendrá que crecer 3 a 4 pulgadas mínimo y tendrá que ganar de 30 a 40 libras para que le consideren estelarista esa es la mentalidad ellos miran su potencial enorme pero me informaron que es su tamaño lo que lo va a detener Andrade Cien Almas quiero decir incluso que el luchador local que se enfrentó a él y se supone que el luchador local luzca inferior a ti en todos los sentidos y no fue así con Andrade Cien Almas dice, va a ser un problema cuando comienza a enfrentar a luchadores que son más grandes está en SmackDown concedido por lo que hay muchachos allí o luchadores que no son tan grandes en comparación como el Raw si estuviera en Raw sería un gran problema pero va a ser interesante ver cómo funciona eso y ver si cambian esa mentalidad de años le informaron a él o sea estamos hablando de los creativos de gente de WWE diciendo que es el tamaño lo que va a detener Andrade Cien Almas eso yo no lo compro puedo ponerte muchos casos entre ellos Rey Misterio si tienes calidad y la oficina o los creativos y entiéndase Vince McMahon Triple H Stephanie Kevin Don quieren empujarte no hay razón para que eso lo impida más aún en el caso de un Andrade Cien Almas que ya viene con una fama de un país donde se respira lucha libre cultura de lucha libre como lo es México además la pobre representación de los latinos esto sería una excusa barata de no usar Andrade Cien Almas como se lo merece esperamos que esa mentalidad cambie y que podamos ver en grande Andrade Cien Almas el ídolo recuerda 31 de mayo estaré en Pachuca Hidalgo la gira de conquista a través de la página Twitch Guillén y Sabinovich narrando para ti me quedo en México para estar el 3 de junio en la monumental de Monterrey Plaza de Toros el regreso de Rey Misterio 21 de junio estaré en Coral Springs Florida Summer Glory de Coastal Championship Wrestling Alberto del Río en Estelar estará mi luchador Pantela Ecuatoriana el hijo de dos caras estarán los legendarios Nasty Boys Hugo Sabinovich estará presente ahí con mi luchador Pantela Ecuatoriana no te lo pierdas 23 de junio en Coral Springs Florida Summer Glory 15 de julio en Santiago de Chile Teatro Novedades eso va a ser fabuloso del Bullet Club se llama el show The Villain The Villain Show con The Villain The Bullet Club Maddie Squirrel en Estelar en el Teatro Novedades julio 15 en Santiago de Chile y septiembre 28 nada menos que en Bogotá Colombia la gira de la conquista atentos porque va a haber más información muy pronto Hugo Sabinovich en Bogotá Colombia un atángana para ustedes